El 90% de los restaurantes de Baja California Sur cerrarán sus puertas desde hoy miércoles por la contingencia del COVID-19, confirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el estado, Lorena Hinojosa Olivas. En entrevista para CPS Noticias, la empresaria señaló que el 10% de los establecimientos restantes continuarán trabajando a puerta cerrada y el servicio será únicamente para llevar. En cuanto a los trabajadores, dijo que están haciendo un esfuerzo para que todos salgan con su salario íntegro de la quincena y en algunos casos todo el mes y aquellos negocios que no puedan cubrir el 100% están logrando una conciliación con los trabajadores. Hemos llegado a conciliaciones, la gran mayoría, por la misma situación que ellos se dan, pues de que no es cosa que hemos deseado nosotros cerrar las puertas, sino esta obligatoriedad por cuestiones sanitarias de cerrar la fuente de trabajo. En muchos ha habido conciliación para pagarles los primeros 15 días el sueldo íntegro y otros 15 días con un sueldo mínimo. Pero esa es una conciliación que debe de haber entre cada empresa. Habemos empresas que los 30 días se van a ir con su sueldo íntegro. Va a depender mucho de la capacidad de cada empresa porque aunque nosotros quisiéramos, no existe en muchos compañeros la capacidad económica para hacerlo porque están viviendo al día al día. Dijo que están privilegiando el salario de los cerca de 15 mil trabajadores que dependen del funcionamiento de los restaurantes y que por la contingencia están cerrando sus puertas. Bueno, la cuestión económica ya está perdida, pero el alimento no. Todos estamos privilegiando repartirlo entre nuestros colaboradores. Algunos tienen algunas asociaciones de niños o de adultos mayores, otros. La gran mayoría lo que estamos haciendo es repartirlo entre nuestros propios colaboradores y sus familias. Pero todos, el alimento, si estás hablando económicamente por la compra, el gasto del empresario, se perdió. Pero el alimento en sí va a ir a dar a los hogares de muchas familias que lo necesitan. Yo, por ejemplo, ahorita en este momento, ayer que cerré mi restaurante de la calle México, todo se repartió entre mis colaboradores. Y ahorita voy a ir a cerrar el del malecón y eso todo también igualmente para los colaboradores, vecinos y pues toda la gente que pueda ser útil. Muchas veces te das cuenta lo que para ti pueda ser inútil. Para muchas personas es algo básico. Así que esta situación también nos está enseñando a valorar hasta el más mínimo detalle. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.